Me duele profundamente porque creo que todos los partidos políticos tendríamos que estar hablando de una manera, pero de la mañana hasta la noche, de esa independencia judicial. Y eso no es una bandera que tampoco habéis levantado. Yo no soy de Vox. No, no, pero ahora no te tires para atrás cuando has estado hablando... No, no, yo lo defiendo, sí, sí. Sí, pero has estado defendiendo y no te tires a atrás en eso. Y luego, me parece fundamental que estemos luchando todos, y eso tampoco lo he escuchado por parte de los demás partidos, de la igualdad de derechos por parte de todos los ciudadanos, donde actualmente tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo de dónde vivas. Porque está muy bien, de verdad, hay unos que se creen, por un lado, que simplemente sacar la bandera ya significa querer a España. Y para otros, criticar los momentos más oscuros de nuestro país, eso es ser de una ideología concreta. Por ejemplo, pues miren, señores, creo que querer a su país, querer a sus conciudadanos, es también sacrificarse, especialmente por aquellos que creemos que podemos hacer algo mejor por nuestro país. Poner por encima los intereses de nuestro país, por encima de las siglas de nuestro partido. Y yo estoy agotado, y eso, vamos, lo critico de una manera clara, y acabo con la crítica de mi partido, porque me parece que es importante. Que cuando, no, es que no me salvo, yo en eso soy bastante claro. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, de atraer a una persona, que es en este caso Pedro Sánchez, que se tirara a la izquierda, como lo ha hecho actualmente, que no es ni a la izquierda, sino que se ha tirado a Bildu, fuera de lo que es ya los marcos democráticos, podíamos haberlo hecho y no lo hicimos. Y hemos pagado.